Una de las cosas que siempre me ha intrigado desde que llegué a vivir en los Estados Unidos siempre ha sido el saber cómo es vivir de indocumentado. A diario vemos en los medios de comunicación y las redes sociales las increíbles cosas que pasan muchas personas para poder entrar a vivir en este país, sea por aire o por tierra y lograr establecerse en el mismo. Dejando con mucha nostalgia y tristeza la patria que lo vio nacer y trayendo consigo una mochila llena de sueños. Pues en el video de hoy me acompañará un joven inmigrante guatemalteco el cual nos contará cómo ha sido su experiencia durante los últimos 10 años residiendo como indocumentado lo bueno y lo malo de este estatus tan difícil en esta gran nación. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Hermano George, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este canal. ¿El cual es tuyo? Muchas gracias, el placer es mío. Mucho gusto a todos los seguidores del canal aquí de mi amigo Alf. Mi gente, Jorge del canal Call Me George, también creador de contenido radicado en Maryland, aquí en los Estados Unidos, el cual posee ya 10 años viviendo en este país indocumentado y nos va a traer parte de su historia y todo lo que ha pasado aquí en este maravilloso país. Un transcurso difícil, pero para nada imposible. George, tú sabes que muchas personas cuando emigran, pues tienen siempre una razón principal por la cual lo hacen. ¿Cuál fue tu razón? Mi razón principal, amigos, para que ustedes lo sepan, es el motor de mi vida, que en ese momento era Chito Martínez, mi hijo, que actualmente tiene 14 años. Imagínate qué rápido. 14 años. Vino Chito ya a los Estados Unidos, ¿pudo pasar para este lado a visitar o a conocer? Gracias a Dios, una de las razones por las cuales yo si algún día me hubiese regresado para mi país era mi mamá y mi hijo, y ambos pueden venir. Mi hijo ya tiene residencia permanente desde hace 3 años y mi mamá tiene visa, entonces me visita y viene a hacer tortillas calientes. Regresando hacia atrás, ¿cómo entraste tú aquí a los Estados Unidos? Pues mira, yo entré como muchos de los cientos de millones de inmigrantes en Estados Unidos, entré por la frontera. Entré por la frontera hace 10 años atrás, fue súper complicado, se sufrió. Yo en México me robaron el dinero que traía, tuve que dormir en un parque, se puso muy difícil, pero gracias a Dios logramos sobrepasar ese problema y logré llegar a Maryland. Ahora, yo pensé que lo más difícil ya había pasado cuando cruzas la frontera, pero en realidad esa es una parte de lo difícil que es. De ahí viene establecerse en Estados Unidos y ahí es donde ya se pone cardíaca la situación. Cuando tú cruzaste a este país, ¿llegaste de una vez a Maryland o viniste a otros estados? Bueno, cuando yo crucé vine directamente hacia Maryland porque era el único lugar donde yo tenía familia. Entonces yo tomé un avión desde Arizona hacia Baltimore y ahí me establecí en una ciudad llamada Laurel en el estado de Maryland. Eso te iba a preguntar que si tú ya cuando cruzaste aquí tenías a alguien que conocías. Me imagino que te recibieron contentos, ¿no? Porque obviamente ya cuando tú sales de un país con una situación difícil, los familiares te reciben de este lado, es una mejor vida que sin duda alguna pues vas a obtener. Pues sí, es normal, cuando llegas a Estados Unidos la gente te recibe, te recibe bien, contento, te llevan al clásico a comprarte algo, te invitan ahí a comer alguito, a conocer la ciudad, te llevan ahí a Washington D.C., en este caso sería aquí a New York, a Times Square, todo está bien. Pero pues conforme van pasando los días se pone un poco más complicado, situaciones van apareciendo y pues ahí le toca a uno que tomar ciertas decisiones. Bueno, George, aquí pues seguimos en el Bronx, hablando un poquito más de tu experiencia en estos 10 años como indocumentado en este país. ¿Recuerdas tú cómo fue tu primer día cuando tú cruzaste a Estados Unidos? Claro que sí, yo lo recuerdo como que hubiera sido ayer, pues llegué a la ciudad donde yo vivía, me fueron a recoger el aeropuerto porque tomé avión de la ciudad fronteriza para donde yo estoy viviendo actualmente y la verdad es que llegué, me llegaron a recibir y me acuerdo que lo primero que hice fue a comer al restaurante Dennis donde trabajaba mi tía y mi hermano. Fue lo primero, a las 11 de la noche llegué, me senté y me dieron unos nachos y me llegaron a abrazar y todo que había llegado. ¿Qué te pareció el cambio de ciudad? O sea, tú sabes que cuando tú llegas a esos estados que son más tranquilos, las casas son más bonitas, son espaciosas. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te impactó esto? La verdad que mi hijo me va a dar la razón en esto, algo que siempre notamos nosotros desde el primer día que llegamos acá es que te quitan los zapatos para entrar a una casa. Y para mí eso me chocó bastante fuerte, así como que hay alfombra, hay carpeta, entonces te quitan los zapatos para entrar y recuerdo que mi hijo fue lo primero que contó cuando él llegó de regreso y dice, ya te quitas los zapatos porque hay alfombra. Porque ya uno ve en los mercados que llevan las vacuums para limpiar, y uno no sabe ni para qué sirve, pero acá te das cuenta que todo el mundo tiene una. George, hablemos un poquito de tu primer trabajo aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo fue? Pues mira, yo era una persona que estaba acostumbrada no a trabajar en la tierra ni a trabajar al aire libre. Lo mío era más trabajando haciendo bebidas, mesero, capitán de mesero, banquetes y esas cosas. Yo no sabía lo que era trabajar como, por ejemplo, jardinería, esas cosas. Entonces cuando vine hacia acá a Estados Unidos fue un golpe bastante, o sea, un choque entre lo que yo sabía hacer y lo que yo no sabía hacer. Entonces, por ejemplo, vine a Estados Unidos al tercer día de haber llegado. Mi primer día fue ir a cortar grama, le llamamos nosotros o pasto o gras, ¿no? Entonces me llevaron allá. Yo no llevaba nada que tomar. La temperatura estaba a más de 90 grados. Solamente un pequeño sándwich porque pues nadie me dijo, ahí tienes que pagar sándwiches o algo así. Entonces yo iba, además que cuando vine, lo que me regalaron fueron 20 dólares. Entonces con 20 dólares yo pasé prácticamente las primeras dos semanas y fue durísimo. Tanto que la temperatura está bastante fuerte que mi bebida se terminó en las primeras 3 horas del día y el resto del día yo quedé sin agua. ¿Recuerdas tú cuánto te pagaban en ese tiempo? En ese tiempo lo que a mí me pagaban era 7 dólares con 25 la hora. 7 dólares con 25. En algún momento estando tú trabajando o ya en la casa, pues tú sabes que los ambientes van cambiando. O sea, tú vienes de un país donde tú estás acostumbrado a salir, a visitar el vecino, a beberse tu cervecita. ¿En algún momento te arrepentiste? O sea, te pasó por la mente decir, wow, esto no era lo que yo esperaba. O sea, la vida es totalmente diferente, la gente es diferente, no se siente ese calor humano de nuestros países. ¿Te arrepentiste tú en algún momento? ¿Te pasó eso por la cabeza? En la única ocasión en la que yo dije para qué me vine y qué hago aquí, yo entré a trabajar en una compañía de recolección de basura. Sí. Y en esa compañía de recolección de basura entramos a trabajar bien temprano en la mañana. Entonces yo agarraba ese trabajo porque el trabajo del corte de grama se termina. Correcto. Entonces en diciembre y enero y febrero no hay trabajo de corte de grama. Obvio, por el frío. Tuve que buscar una opción. Sí. Entonces entré a trabajar ahí y me gustaba el trabajo. Lo único es que una vez que empezó a llover una semana completa, lloviendo casi todos los días, desde que entraba hasta que salía estaba lloviendo. Entonces los guantes y la ropa y los zapatos se mojaban y la temperatura estaba fríisimo, pero frío, 16 grados, 15 grados, o sea, bien frío. Y pues se siente que las manos tienes como agujas que te están metiendo las manos. Y hagamos de cuenta de que sí está bastante complicado porque pues no te puedes ni agarrar de los tubos y vas en la parte afuera del truck. Ahora conmigo pusieron a trabajar un morenito y el muchacho pues era amigo del chofer y se la pasaba solamente adentro. Y si no le apurábamos a terminar el trabajo, íbamos a salir demasiado tarde. Entonces ya me tocaba que estar corriendo, tirando la basura y eso. Yo me puse a pensar, dije, en mi país yo comía frijolitos y estaba, aunque sea allá. Y ahorita mírenme aquí, o sea, ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir trabajando. Pero al ratito se te pasa. Ya cuando termina ese día, llegas a tu casa, te comes un lonche y ya te pasa esa mala experiencia, ¿no? Y te queda pues nada más como un recuerdo. Broder, tú sabes que nosotros los inmigrantes, por más bien que nos vayan en los primeros días, siempre hay un momento difícil, un día que marca tu vida. Sí. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Yo trabajaba para el restaurante Dennis de Cocinero. Sí. Tenía cinco días de trabajo a la semana. Lo estaba ganando bien. Pero aparte de eso, como todo inmigrante recién llegado, tenía dos trabajos. Sí. Y en el segundo trabajo repartía camas a domicilio. Correcto. Entonces, como el trabajo de las camas era mejor pagado y también me estaba yendo mejor, decidí recortarme los días de trabajo del Dennis para quedarme con más días de trabajo en lo de las camas. Correcto. Decisión que después me arrepentí porque a la semana de haber hecho eso, tuvimos un accidente y el camión se arruinó. Entonces, cuando yo decidí hablar con el manager una vez más para que me diera más días de trabajo a la semana. Sí. Y resulta de que él se enojó porque yo había dejado el trabajo, solo me había quedado con dos días de trabajo a la semana. Él me dijo, dos días tienes y dos días te vas a quedar. No me quiso dar más. No te quiso dar más. Ahí se vino lo complicado porque con dos días de trabajo a la semana no pagas ni siquiera los chips. No, no, no. Entonces, con los dos días de trabajo que yo saqué, todo lo que saqué lo daba de gasolina y pagaba la renta. Y fueron dos meses que prácticamente te puedo decir que es la gastritis más grande que he tenido porque no comí nada durante ese tiempo. Y lo poco que comía lo conseguía prácticamente de la basura. Sí. Me iba a un car wash que estaba cerca donde yo vivo y cuando tú haces car wash a tu carro le pasas la vacuum. Entonces, normalmente succiona monedas. Correcto. Y yo iba a destapar esos lugares donde estaban las monedas. Sí. Y yo estaba un dólar al día y con eso me compraba un café, un pan, una dona o una sopa instantánea para todo el día. Wow. Y así sobreviví por dos meses. Pero gracias a Dios me dejó una gran lección y esa lección es la que quiero compartir con todos ustedes que me están viendo. Ahorre. Porque no siempre vas a estar arriba. Sí. Entonces, el ahorro es muy importante en este país. Tú sabes también que hay algunos trabajos que no les gustan mucho como las otras culturas. Hay personas que no se llevan. No es los trabajos, sino las personas que trabajan en ellos. ¿Alguna vez sentiste tu discriminación en uno de estos trabajos? Claro que sí. Sí. La discriminación más grande que yo recibí fue de parte de otro inmigrante igual que yo. Mira. Exacto. Que era de mi mismo país y de la misma zona donde yo nací. Wow. Es la discriminación más grande que he recibido porque cuando yo vine yo no hablaba inglés. Correcto. Y al no hablar inglés yo sí tenía muchas ganas de salir adelante. Sí. Y me propuse aprender toda la maquinaria que había en el trabajo. Sí. Y cuando lo logré le dije al que era en ese momento mi supervisor que si podía hablar con el jefe para que me aumentara. Él se fue a hablar con el jefe y lo que le dijo es que yo era un huevonazo, que no me pagara más, que yo no sabía nada, que todo el tiempo faltaba, cosa que no era así. El dueño ni siquiera se presentaba al trabajo y él era el único que sabía cuál era la verdad y cuál no. Sí. Y un amigo se acercó conmigo, que por cierto es de El Salvador, saludos. Él me dijo, lo que le dijo él es todo lo contrario a lo que vos le pediste que hiciera. Wow. Te puso en mal con el jefe. Sí. Es más, hasta están pensando en despedirte porque él no quiere ver que una persona se supere. Sí. Y máximo porque siente él que representas una competencia. Correcto, correcto. Wow, difícil, ¿no? Y esperar esto de un paisano tuyo. Exacto. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Una persona que le brindas la confianza, le cuentas tus cosas y sientes que te va a echar la mano porque ve tu situación, acabas de llegar y pues no tienes a mucha gente conocida acá y tú sientes que al ser de tu país o sientes que al ser hispano uno tiene la idea equivocada de que piensa que muchas veces la discriminación viene de los blancos y yo he tenido muy buena experiencia con las personas blancas. Sí, eres una persona muy decente y te adaptas, te adaptas. Exacto. Bueno, George, yo agradecidísimo contigo con toda esta información valiosa de tu vida personal. Un tema bastante delicado. Siempre había querido tener la oportunidad de pues entrevistar a una persona que me diera estos datos y lo compartiera con el mundo, ¿verdad que sí? Antes de ya culminar con el video, ¿valió la pena emigrar a los Estados Unidos? Mi respuesta es claro que sí valió la pena. Si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo. Gracias a ello he podido sacar a mi familia adelante. Hace unos años atrás mi papá se enfermó y de no haber estado en Estados Unidos no hubiera tenido la plata para poder meterlo a un sanatorio que en mi país es un hospital privado. Sí. Entonces no hubiera tenido la plata y él hubiera muerto porque sí es una situación muy crítica y de mucho dinero de por medio. Y gracias a Dios mi situación económica en ese momento era buena y pude ayudarlo a él. Y también ahora mi hijo vive en Estados Unidos, habla dos idiomas, tiene la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo y pues está conmigo que es lo principal y la verdad que me la paso súper bien con él. Y claro que sí valió la pena. En su momento no hubiese pensado lo mismo. Pero ahora que ya pasó todo, ahora que ya estoy en una mejor situación, claro que sí valió la pena. Bueno mi gente, yo agradecidísimo de tener a Jorge, a George en este canal. Una valiosa información que sin duda no la cambio por nada. Hasta aquí pues se me calma ya la duda de saber pues la experiencia de las cosas que vive una persona inmigrante en este país. Una persona básicamente sin documentación que pasa mucho trabajo, sin duda pasa mucho trabajo como pues lo pasó Jorge también. Jorge despide el video. Claro que sí mis amigos, para mí va a ser todo un gusto tenerlos en mi canal. Vamos a aprender juntos, ustedes y yo, ustedes me dejan comentarios y yo le trato de responderle por medio de alguno de los videos. Siempre trato de llevar ayuda a la comunidad para poder ayudarles a apoyarles a personas que vienen llegando. Trabajamos temas diferentes, como por ejemplo inmigración, cómo sacar licencia en Estados Unidos, cuánto cuesta la renta, qué productos puedes comprar, con qué cantidad de dinero. Hace poco hicimos un video de cuánto puedes comprar con 50 dólares en Estados Unidos. Bastante interesante. Y eso compartimos con Alfie, así que les mando un fuerte abrazo a la distancia y dime tú. Nada mi gente, como yo le digo siempre, no olviden suscribirse al canal, darle like al contenido y también comentar, seguirme en Instagram. Pero en este caso también van a seguir a George con Call Me George, ¿correcto? Exacto. En Instagram y Alfie Tavares, míralo aquí abajo para más contenido y que estén más cerca de nosotros. Desde la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado del Bronx, junto a Call Me George, se despide su amigo Alfie Tavares. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Peace.